Se llevó a cabo el cierre de temporada y develación de placa de la obra después del ensayo de Itmar Bergman. Bajo la dirección de Mario Espinosa, en la sala Javier Villa Urrutia, bajo la producción de Teatro Inba, la actriz Angelina Peláez estuvo a cargo de la develación de la placa. La historia gira en torno a un director de teatro que se queda absorto pensando, meditando, recordando, después del ensayo de la próxima obra que montará. Al pasar los minutos recibe la visita de la joven e incipiente actriz protagonista de la puesta en escena. Ahí se van develando sentimientos, se abren conversaciones respecto al mundo de la dirección, del teatro, del proceder de los actores, de las maravillas que se entretejen en este maravilloso mundo, pero también empapa la vida personal y se puede interpretar una obra de teatro con todos sus bemoles en la realidad fuera del escenario. Durante la visita de la joven actriz, el director que ya es un hombre entrado en años, recuerda a un viejo amor que lo seducía, que lo deseaba, que su calidad interpretativa era excelsa y única. Sin embargo, la mujer estaba llena de dolor, soledad, abandono. Su manera de ver la vida era actuando dentro y fuera del escenario. Eso le trajo complicaciones muy graves con su marido y su hija, a tal punto de cometer actos violentos en contra de su sangre. Ese ir y venir dentro de la obra cautivó al público con el duelo actoral entre la primera actriz Julieta Urrola y el maestro Juan Carlos Colombo, acompañados por Sofía Espinosa. Hashtag después del ensayo. Para Disección Radio, Sandy Moon.